. Papá, mamá. Tiene un movimiento cadencioso, constante. Hola. Él es mi amigo Manuel, ella es Lola. Por Lola. Por Lola. Muy bien, Lola. ¿Vate a salir? Sí, es mi cita con Óscar. Está avanzando muy rápido, Miriam. Carreta. Carrera. El mundo no está hecho para tortos. ¡Porque llevo luto por mi vida! ¡Soy infeliz! Perdóname, Claudia, no la escuché. Viento. Domingo. Estoy quedando sorda. El teatro no es para débiles. Es de resistencia. Es de resistencia. Pero no es para que no te digas. ¡¿Qué tal o no?! ¡Soy infeliz! ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.